Así es, así es, así es a toda nuestra gente de Mexicali, pues que están disfrutando del calorcito, de esta cosa tan emocionante de Mexicali que es el verano, pues adelante a disfrutar la rumorosa, la laguna salada, el sol, ahora sí que la arena y el hecho de que tenemos un clima tan seco y que se puede disfrutar y que muchas gentes de otras partes del mundo en donde no tienen nuestro clima nos admiran y nos envidian tanto. No sé que nos envidian, pero nos envidian mucho. Pues amigos, el día de hoy les platicaré que vengo de color naranja, que son los colores del golf. No vayan ustedes a creer que yo estuve participando en este primer campeonato de Televisa Mexicali del golf, pero sí quiero aprovechar para darle una gran felicitación a todas las personas deportistas, entrenadores, coordinadores, promotores, organizadores, gente de televisión, productores de televisión, toda la gente que estuvo involucrada en esa cosa tan bonita y tan interesante. Sobre todo, gente que vino de fuera, quiero mencionar especialmente a mi nueva amiga César Gutiérrez, que tuve la oportunidad de entrevistarla para un periódico local. Aquí ya vienen pasando nuestros grandiosos personajes de las películas. No vayan a creer que yo soy un personaje de las películas, simplemente soy un pequeño personaje de aquí de Mexicali, pero estoy en Hollywood, California, así que regresando al golf, felicidades a Ceci, a todos los artistas que vinieron de fuera para darle un realce al evento y lo más importante a nuestro gran amigo y compañero Eugenio, que ha hecho un gran trabajo de proyectar a Televisa Mexicali, la primera hacia el extranjero, hacia México, para que todo el mundo voltee y ponga sus ojos en Mexicali, esta la ciudad que capturó al sol. Gracias, muy contento de estar con ustedes desde Hollywood, muy contento de estar haciendo estas colaboraciones que en realidad me motivan mucho y mostrarles un poquito de otras partes del mundo, porque Mexicali es una ciudad muy importante, pero también está muy cerca de uno de los estados más poderosos y ricos de la Unión Americana, que es California. Así que mientras que yo pueda y tenga gasolina para seguir llegando hasta ustedes, aquí estaré colaborando para Noticieros Televisa Mexicali, la primera.